En este momento, damos inicio a una historia de éxito con Gaby Santillán. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Historias de Éxito. Ya es viernes, son las 5 de la tarde y bueno, tenemos un día espectacular, calientito, medio húmedo, pero rico, rico porque ya nos hacía falta este clima aquí en Chicago. Y bueno, pues muchas gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros un viernes más y pues les tengo por aquí una historia de éxito bien bonita. Pero nos vamos a ir a un corte comercial, nada más quería decirte que ya estamos listos, vámonos a un corte y regresamos con una historia de éxito para ti. Regresamos, regresamos aquí a tu programa Historias de Éxito y bueno, como les prometí, aquí tenemos a Fabi Alfa. Fabi, bienvenida. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa y sobre todo, verdad, de que me hayan recibido con los brazos abiertos. Estoy emocionadísima. No, pues claro que sí, Fabi. Aquí Historias de Éxito y la Radiola 26, bueno, pues siempre traemos invitados bien alegres, así como tú, que nos inspiran. Y bueno, vamos a platicar sobre ti, de dónde eres, a ver, cuéntanos, Fabi. Claro, claro, claro. Bueno, antes que nada, yo soy mexicana. Fíjate que es bien curioso porque trabajo mucho con ecuatorianos y siempre me están preguntando que si soy ecuatoriana. Y les digo, yo creo que la mitad de mi corazón es de Ecuador. Por la gente maravillosa con la que he trabajado, soy mexicana, michoacana, orgullosamente. Ah, ok, pues ahí tenemos Fabi de Michoacán, ¿de qué parte de Michoacán? De Marabateo, Michoacán, así que si alguien de mi... A ver, disculpen, disculpen. Soy de Marabateo, Michoacán, así que si alguien de mi pueblo nos está siguiendo, les mando un saludo inmenso, pero también a toda la gente maravillosa, porque de verdad que la gente ha sido increíble conmigo, me dan tanto cariño, me dan tantas bendiciones que yo no tengo con qué pagarles como son conmigo. Oye, entonces, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Llegaste a Chicago o a alguna otra parte? Llegué a Chicago, nunca, siempre ha sido el lugar donde he vivido. Tengo 13 años que llegué. Oh, 13 años, más o menos, por ahí andamos Fabi. Ahí andamos Fabi. Y... Hoy vengo a hablar un poquito de mi audiolibro. Mira, lo más importante es que este audiolibro lo hice, tengo aproximadamente, desde que yo tengo uso de razón me gusta escribir, siempre me gusta escribir. Y creo que el campo donde me empecé a desempeñar un poquito mejor fue en el campo de la motivación. ¿Por qué? Porque vi la gran necesidad que tienen las personas de verdad, de que les des palabras de aliento, que les inspires. Exactamente. Y siento que de alguna manera, no solamente los estoy inspirando con mis palabras, sino con mis acciones también, porque se trata de que en ti vean ese ejemplo, esa mujer fuerte, trabajadora, que como les digo, cuando tú tienes una meta, cuando tienes un proyecto, tienes que entregarte al 100%, porque es tu proyecto, es tu meta, y te encuentras en las circunstancias que te encuentres, siempre piensa que Dios es el que va a proveer, y tú te toca trabajar e ir a buscar, ir a sembrar al campo, ¿verdad? Claro que sí. Oye, Fabi, entonces, ¿cómo fue que te involucraste con estas personas ecuatorianas? Mira, es maravilloso, porque siempre digo que Dios ha sido grande conmigo, me ha abierto puertas tan, tan grandes. Entonces, exactamente, hace un año yo llegué a los medios de comunicación, porque yo antes me dedicaba a otra cosa. Entonces, llegué un día, por casualidad, una amiga que me invitó a la radio en la que yo estoy, tengo mi programa de motivación también, y pasó algo curioso. Cuando yo subo esas escaleras, yo dije, wow, sin saber qué era, yo dije, yo de aquí soy. O sea, como que sentí algo que me, como si fuera un imán que me jaló automáticamente. Entonces, estuve ahí, comencé en un programa, me dieron la oportunidad de estar cinco minutos al aire en un programa de espectáculos, hablando de salud y belleza. Por supuesto que me gustaba, pero no era lo que yo quería hacer. ¿Y qué pasó? Duré cinco meses en este programa, gracias a Dios que me dieron esa maravillosa oportunidad, porque gracias a eso me nació el, 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 como la idea de hacer mi propio programa. Y cuando me dijeron, puedes hacerlo de esto, puedes hacerlo de lo otro, les dije, no, mi programa va a ser de motivación. Y me dicen, de motivación, oh, ok, está perfecto. Entonces, sabes que me siento bien emocionada porque mi programa, gracias a Dios, desde que comencé ha tenido muy buen nivel de audiencia y sobre todo que creo que de alguna manera estamos impactando con las cosas que les estamos diciendo, porque no es nada del otro mundo. Son palabras tan sencillas, son fórmulas tan, tan sencillas que todos estamos siguiendo, pero es como les digo, mi mejor, este, mejor ejemplo, yo lo pongo con mi trabajo, con las acciones que hago todos los días. Sí, lo que pasa es que motivadores hay muchos, pero gente que inspire, o sea, que te vean, que estás realizando tus sueños o tus metas, eso es lo que cuenta para mucha gente. Entonces, ahí es donde haces la diferencia. Y contestando tu pregunta de cómo me involucré con la comunidad ecuatoriana, es increíble porque cuando yo comencé en la radio, abrí un Facebook especialmente para la radio y todo eso. Entonces, yo soy una persona que desde el primer momento me gusta estarles contestando, me gusta estarles, si me mandan mensajes, les contesto. Entonces, así lo hice. Ahorita me es muy difícil por el volumen. El volumen. Y son muchos mensajes los que me mandan y de verdad que a veces se los contesto, a veces no, pero no es porque no quiera contestarlos, sino que a veces es el tiempo que quisiera tener más tiempo para poder contestar a todo mundo. Y de esta manera he conocido muchas personas que me han ayudado a través de Facebook. Conocí a mi amigo, él es Ángel Campos, es un fotógrafo increíble, increíble que desde el primer momento que él me conoció ha trabajado conmigo y siempre está conmigo, me ha apoyado de una manera increíble. De hecho, las fotos que vienen en mi audiolibro son las fotos de él. Entonces, a través de esa buena conexión que tuve, tan padre que Dios me mandó, fue que comencé a conocer más personas ecuatorianas. En mi programa, el DJ que está en mi programa es ecuatoriano y me invitan muy seguido a sus programas ecuatorianos. Entonces, yo feliz porque son personas que te reciben con una alegría, con una calidez, que yo me siento de verdad que la mitad de mi corazón es de Ecuador también. Ok, pues sí, claro que sí. Oye, entonces, ¿hace cuánto empezaste a escribir el libro? Bueno, primero lo escribiste y luego lo hablaste, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, la historia de mi audiolibro es muy bonita porque, como te digo, yo desde que tengo uso de razón siempre soy una persona que me gustaba escribir. Y yo siempre decía, algún día voy a escribir un libro, algún día voy a escribir un libro, algún día voy a sacar un libro. Y bueno, lo que pasa es que yo siempre he tenido la primera cosa que yo me compré cuando llegué a Estados Unidos, que yo no tenía absolutamente nada. Llegué a vivir a un sótano y no tenía muebles ni nada. Estaba yo embarazada, dormía en el suelo, comía en el suelo. Las ventanas no tenían cortinas. Yo llegué teniendo absolutamente nada. Y cuando fuimos a la tienda, una de las primeras cosas, yo ya estaba casada, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Quiero comprar una libreta y un lápiz, ¿puedo hacerlo? Porque yo era una persona muy miedosa, muy insegura. Y me dice, claro, claro que sí. Entonces yo lo compré y desde ese tiempo yo empecé a tener pequeñas notas, pero ya de mi audiolibro oficialmente son notas que tenía de tres años atrás, pero el último año fue cuando ya le di la forma bien de cómo quería que fuera el resultado. Y es maravilloso porque el resultado se va acomodando y a través de este año, de verdad que hubo tantos momentos, tantos sucesos que me hacían pensar que nunca iba a salir a la luz, que nunca se iba a hacer realidad porque de verdad que eran cosas que tú dices, ¿cómo es posible que esto me esté pasando? ¿Cómo qué? Por ejemplo... Cuéntanos. Por ejemplo, mira, una anécdota que de verdad creo que la cuento aquí, sí, la cuento en el audiolibro también, es que yo pongo toda la información, ya cuando tuve todo limpio, acomodado y todo eso, pongo toda la información en mi computadora, de todas mis notas que fui recopilando. Pero curiosamente solamente la grabé en la computadora, no la grabé en ningún lado, en una memoria, en ningún lado. Entonces la primera semana que yo iba a empezar a grabar mi audiolibro, el muchacho que me iba a grabar no pudo, la segunda semana no pude yo. Para la tercera semana, justo un día antes que estábamos hablando para ponernos de acuerdo acerca de la hora que nos íbamos a ver al día siguiente, pues, ¿qué crees? Que estábamos hablando, quedábamos, no, sí, mañana nos vemos a las 12 y que bla, bla, bla y que no sé qué. Ok, pues resulta que le digo a mi hijo, el mayor, le digo, corazón, tráeme la computadora y me dice, ok, y la encendí y no prendió. Y yo dije, ay, qué raro. Le digo, tráeme el cargador y ya me trae el cargador. Dice, y él nomás se me quedó. Y yo le digo, ups. Le digo, ¿qué pasó? Pero yo así, o sea, como tranquila, pero como que yo presentía algo y me dice, oh, mami, dices que mis hermanos le dejaron caer el juego encima y ya no sirve. Entonces, o sea, en ese momento yo así como que sentí que me estaban dando la peor noticia del mundo porque ya lo iba a grabar al otro día. O sea, yo sabía, decía, bueno, se puede mandar a arreglar o lo que sea, pero en el instante tú dices, pero ¿qué voy a hacer? Ok, y como en esa ocasión y que puede aplicar a otras ocasiones, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, no, mira, o sea, yo junté a mis hijos, a todos, y les dije, ¿saben qué? No es justo y no es posible porque es un trabajo de mamá. O sea, fue mi reacción. Y yo empecé a llorar y yo no sabía qué hacer y todo. Ya después de que me calmé, me tranquilicé, lo tomé como una señal de Dios. Como que dije, bueno, yo le dije, Dios, si esto es para mí, pues sígueme dando la oportunidad y ver la manera que lo puedo hacer. Como ya iba a grabar al otro día, gracias a Dios que yo empecé a practicar cómo lo iba a hablar la voz. Entonces lo grabé, la introducción en mi teléfono los primeros seis minutos. Entonces yo dije, bueno, me acordé, dije, tengo esa grabación, pues rápido la agarro, me pongo a escribir todo ese rato. Y ya tenía, dije, ok, mañana me voy y con esto voy a empezar a grabar. Yo tenía ahí dos decisiones que tomar. Una es, bueno, voy a posponer el día de la grabación en lo que recupero la información y todo eso, pero eso iba a tardar mínimo unas dos semanas. Y yo no quería retrasar el tiempo. Entonces me fui a grabar al otro día solamente con la introducción. Ese mismo día llevé la computadora a arreglar y donde la llevé, me dijeron que como que algo se había quemado, que no tenía arreglo, y que no sé qué, que era mejor que me comprara otra. Entonces, o sea, yo sí me sentí como, wow. Pero la información, ¿no le dijiste? Sí, o sea, definitivamente me dijo que no se podía hacer nada. Entonces yo me quedé así, que no puede ser. Pero afortunadamente soy de las personas que cuando te pasa un revés en la vida, pues sí, sí lloro y sí me desilusiono y lo que sea, pero siempre busca la solución. Exactamente. Y bueno, después de esto, al otro día vine a grabar acá a Chicago y grabé exactamente los seis minutos. Entonces estuve grabando dos veces por semana. Entonces de ahí regresé hasta la siguiente semana. Pues curiosamente volví a juntar todas mis notas, volví a acomodar todo. Empezaste de cero. Empecé de cero. Empecé escribiendo y grabando. O ya lo hiciste a la misma vez. Exactamente. O sea, ya no lo tenía todo corrido como lo tenía grabado en la computadora. Y es tan curioso el destino porque cuando terminé de grabarlo, me encontré a otro señor que es bien lindo, que él me ha ayudado bastante, me arregló mi computadora. Fui, hablé con él porque pues yo ya no quería recuperar la información porque dije pues ya estoy grabando, ya lo acomodé y todo eso. Cuando termino de grabarlo ya completamente, pues me encuentro a ese señor, le platiqué y me dijo, ¿sabe qué? Tráigame su computadora. Porque sí se puede. Sí. Y después de terminarlo, recuperé la información. Pero ¿sabes qué es lo curioso, Gaby? Que me gustó más cómo quedó. Cómo quedó. Exactamente. Entonces yo lo tomé como una señal de que esas eran las palabras que yo necesitaba usar en ese momento. Y lo vi como una señal de Dios. Pues sí. Y así nos pasa a, yo creo que a todos, a usted que nos está por ahí sintonizando. En muchas ocasiones pensamos que, ¿qué voy a hacer? Es una tragedia. Sin embargo, bueno, pues hay como Fabi, hay que preguntarnos, ¿por qué me está pasando? ¿Qué? ¿De aquí para dónde? ¿O cómo le voy a hacer? Entonces mantener la calma, preguntarnos qué es lo que, qué es, qué es el mensaje que me quieres mandar. Sí hay un momento de que no sabes qué hacer. O sea, hay un momento en que lloras, que gritas, que te frustras, según cómo sea tu personalidad. Entonces yo así como, ¿qué voy a hacer? O sea, lo primero, Dios mío, no, ¿cómo puede ser? Pero ya una vez que pasa ese proceso, pues te calmas, te tranquilizas y empiezas a buscar las diferentes soluciones. Y eso aplica no solamente para esto que me pasó, aplica para la vida en general, porque de alguna manera todos tenemos reveses, todos tenemos pequeños baches, como dicen, todos tenemos caídas, pero de ahí es donde agarramos más fuerza, más fortaleza y nos levantamos. Y siempre digo, a mí siempre me están preguntando, ¿y tú, Fabi, hasta dónde vas a llegar? Porque soy una mujer que me gusta trabajar mucho, que soy súper decidida en mis metas, que no soy una persona que lo estoy pensando mucho. Cuando decido hacer algo es porque lo voy a hacer. Digo, yo voy a traer el lampa y el... No dices, vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Exactamente. ¿Y sabes por qué, Gaby? Mira, yo amo a mi mamá. Mi mamá es una mujer de la que yo aprendí tanto, que yo soy orgullosa de mi mamá, pero ella era una persona que tenía tantas ideas, pero no mañana, el mes que viene, el año que viene. Entonces yo crecí viendo eso de niña y yo siempre dije, yo no voy a ser como mi mamá. Yo a mi mamá le digo que es la mujer del mañana. Es mi mamá y la amo con todo mi corazón, ¿verdad? Pero yo tuve ese ejemplo de mi mamá y dije, yo no quiero eso. Por eso cuando yo me involucro en un proyecto es porque yo creo en ese proyecto. Cuando yo algún día digo que no, es porque no creo que yo pueda hacerlo, no creo que yo me vaya a entregar de lleno eso. No es algo para ti. Exactamente. Entonces me guío mucho por mi intuición, me guío mucho por lo que voy sintiendo, las señales. Y sabes que eso para mí me ha funcionado bastante bien. Oh, perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Es una anécdota muy bonita que aplica para cualquier persona. Entonces, pues el mensaje aquí es tomar calma, hacer una pausa y ver qué es lo que está pasando. Oye, después de que hablaste con esta persona y te arregló tu computadora, ya tenías listo el audio, ya lo tenías listo. Sí, ya listo. No se había mandado todavía al estudio de grabación, porque lo mandé a hacer hasta Nueva York. Ya estaba grabado y todo eso, la información. Cuando yo recupero esa información que la tengo, gracias a Dios, yo vi la diferencia y yo dije, wow, yo tenía que pasar por esa experiencia para que diera un mejor resultado, un mejor resultado, para que diera más de mí misma y sobre todo que fuera un ejemplo esa historia que me pasó. Entonces, créeme que cuando yo veo este audiolibro, yo siempre les digo, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Yo lo diseñé, las fotos son de mi amigo Ángel Campos, pero todo el diseño es mío, lo que está hablado, lo escrito, todo es mío, la música no es mía, es de otro de mis amigos. Pero de verdad que yo les digo, cuando lo tengan, es parte de mí, lo quise grabar con mi voz porque quería darle el énfasis en las palabras, en transmitir ese sentimiento porque yo siento que lo he vivido y lo puedo decir, lo puedo decir, ya pasé por esto. ¿Y qué podemos esperar del audio? Del audio puedes esperar, sobre todo, mucha inspiración, sobre todo que te conectes contigo mismo y que te des cuenta que todo depende de ti mismo y de que te pongas en manos de Dios. Siempre, siempre va a ser uno de mis mejores consejos. Cuando yo voy a empezar algo nuevo, un nuevo proyecto, que quiero comprar algo, que quiero hacer algo, siempre le digo a Dios, Dios, si esto es para mí, dame las señales que yo las voy a saber reconocer. Si no es para mí, ciérrame las puertas. Entonces, de esa manera, creo que es algo que les quiero transmitir, que se conecten consigo mismos. Tiene historias bien padres donde van a aprender, donde son, las historias son muy gráficas y la gente puede aprender a través de una historia también. Aquí son algunas historias que son reales, algunas no son reales, la mayoría son reales, algunas son personas que conozco, algunas personas que no conozco, pero la mayoría sí son historias que yo he pasado y de verdad que les van a inspirar mucho. Oye, Fabi, ¿y dónde pueden adquirir el audio? Es súper fácil, siempre les digo, yo siempre traigo disponibles conmigo, yo no vivo en Chicago, pero yo siempre trabajo muchísimo aquí en el área de Chicago, pueden contactarme, pueden, mis redes sociales, también está disponible online a través de www.fabialpha, es Fabi con doble B de burro, fabialpha.com, ahí está disponible para cualquier parte del mundo que lo quieran pedir, ahí lo pueden pedir. Está ya también para casi, casi a salir en Amazon, en iTunes, también va a estar disponible y como les digo, es una excelente oportunidad para que te conectes contigo mismo y también un excelente regalo, porque yo a las personas que se los he regalado, de verdad que ha sido increíble las cosas que me han dicho hasta el día de hoy, yo siempre les digo, se aceptan los comentarios buenos y malos, porque de todo se aprende, porque yo sé que no soy perfecta y yo sé que este es mi primer trabajo, pero se aceptan todo tipo de comentarios y créeme que solamente un comentario negativo me han dado, pero no lo tomé como negativo, lo tomé como de aprendizaje. Crecimiento. Exactamente, y es maravilloso, porque la mayoría de la gente me ha dicho, sabes que Fabi, gracias, con esta historia que tocaste me inspiraste, con esta historia me demostraste que sí se puede, o con esto que dijiste, yo me quedé pensando, ¿qué hago sentado? Con tantas cosas que se pueden hacer en la vida, el día tiene 24 horas y desafortunadamente, a veces después de nuestro trabajo, vemos mucho televisión, hacemos cosas que no son productivas, y si tú empleas ese tiempo en hacer algo bueno para ti, en aprender algo, un oficio, aprender a hablar inglés, exactamente, hay muchas cosas, pero a veces el tiempo lo desperdiciamos, yo quisiera estar en tres escuelas en este momento, no estoy en ninguna, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero aprovechas el tiempo. Claro. Amigos, Fabi tiene un regalo para, la primera persona que nos llame, al 815-669-5126, 815-669-5126, le vamos a regalar el audio de Fabi Alfa, y bueno, para que nos cuenten, a ver qué les parece el audio, yo apenas lo voy a escuchar, pero sí les prometo que les voy a traer, mi impresión sobre el audio, pero bueno, pues todo lo que nos está contando, este, entonces, a 815-669-5126, denos una llamadita, y se va a llevar el audiolibro de Fabi Alfa, y Fabi, entonces, ya sacaste tu libro, y bueno, también Fabi es, es motivadora, hace, das charlas, das charlas, este, y te pueden, claro, contratar, a ver, sí, pueden contactarme, en mis redes sociales, la verdad, siempre les pido que cuando, quieran contactarse conmigo, es a través de mis redes sociales, que es Facebook, que es una de las redes que más utilizo, Sí, es Fabi Alfa, tengo dos páginas, una oficial y una personal, pónganme ahí un mensaje, este, importante, urgente, para yo contestárselos, este, rápido, porque la verdad, son muchos mensajes los que recibo, todas mis redes sociales son Fabi Alfa, estoy en, en Facebook, con mis dos páginas, como Fabi Alfa, solo cambia la fotografía, en mi, en mi página de YouTube, también estoy como Fabi Alfa, en Instagram, también estoy como Fabi Alfa, que son ahorita las que más utilizo, entonces en cualquiera de esas, ahí estoy, pueden contactarme, en la página donde se puede pedir el audiolibro, también es www.fabialfa.com, o sea que todo no hay pierde, todo es con mi nombre, es F-A-B-B-Y-A-L-F-A, A-L-F-A-L-F-A, a Fabi, entonces nos estás contando, pues acerca de, de este logro, pero no es el único que has hecho, tienes muchas más cosas, también lo del programa de radio, y bueno, Monchis me, Monchis me, Monchis me, Monchis me, Monchis anda acá, acá y acá, y ya no sé ni para dónde, mejor ya no le voy a hacer caso, porque si no, Fabi, estabas platicando, acerca de esas personas, que, llegan a este país, tienen mucho tiempo, ya en este país, y siempre, todos tenemos sueños, que queremos realizar, todos tenemos, sin embargo, muchas veces ponemos, a algo, o alguien, antes de esos sueños, y pues ahí, se quedan guardados, por años, por años, a esa gente, tú que les dices, yo lo que les digo, es que tú, estés en la circunstancia, que tú estés, tú date cuenta, de la manera, que tú hayas llegado, a este país, de verdad, que se sufre tanto, para llegar a este país, de la manera que sea, porque sea, a través de una visa, a veces te la dan, a veces no te la dan, a través de que te traen, algún familiar, a través de que cruce, la frontera, a través de que vengas, caminando en carro, lo que sea, se sufre mucho, y se paga mucho dinero, mucha gente lo hace, entonces, cuando tú vienes a este país, vienes con muchos sueños, y cuando llegamos aquí, pues ya empezamos a ver, que la vida es un poquito, más fácil, y todo eso, nos sentamos en nuestros laureles, entonces, yo les digo, que nunca pongas una excusa, porque lo que tú hagas, depende única, y exclusivamente de ti, yo tengo cuatro hijos, en mi anterior trabajo, que yo tenía, era líder, en la compañía, en la que yo estaba, era directora, trabajaba bastante, ganaba muy buen dinero, era un trabajo muy reconocido, gracias a Dios, que me dio esa maravillosa oportunidad, que me abrió la mente, a hacer algo importante, con mi vida, entonces, nunca, he puesto a mis hijos, como una excusa, para decir, yo por esto no puedo, o es que tengo cuatro niños, es que, ¿qué voy a hacer? Yo siempre dije, Dios mío, yo no pensaba tener cuatro niños, cuando llegó mi hijo al cuarto, y dije, bueno, pues, pues es señal, de que tengo que salir adelante, más todavía, porque ya tengo cuatro hijos, que dependen de mí, y sabes que es tan bonito, porque, mis hijos están orgullosos de mí, llego, me abrazan, eh mami, hoy vas a tu show mami, y yo sí, voy a mi show, pero eso es algo tan normal, tan bonito, y yo digo, wow, o sea, es tan bonito, cuando tú haces algo, con todo el corazón, con toda la entrega, y cuando tienes esas poderosas razones, para salir adelante, aunque no tengas hijos, no importa, a lo mejor, algún momento los vas a tener, también, pues no estoy en mi país, al momento en que yo decidí, venir a este país, dije, bueno, pues tengo que hacer algo, con mi vida, tengo que hacer, no puedo quedarme así, porque yo entré a la universidad, en el primer, haciendo mi curso de la universidad, yo conozco a mi esposo, me llevó el amor, me casé, y me vine para acá, entonces, de alguna manera, como que yo, quería darles algún tipo de satisfacción, a mis papás, porque siempre ellos pensaron, que yo iba a ser una profesional, tengo dos hermanas, ellas son profesionales, allá en mi país, entonces, de alguna manera, yo quería darles alguna alegría, a mis papás también, y ahora que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo, tú sabes que en las redes sociales, pues todo se va regando, ¿verdad? Todo se sabe, de mi pueblo, de donde yo soy, me escriben muchas personas, y me dicen, gracias Fabi, tú eres un gran ejemplo, gracias, porque esto, yo no considero, que yo esté en un nivel, que yo diga, estoy acá, yo considero, que voy comenzando, apenas mi carrera, pero es tan bonito, que te digan, eres un orgullo, estoy orgullosa, me inspiras, no eres de las personas, que se quedan sentadas, y siempre digo, en cualquier cosa que hagas, ponle tu alma, tu entrega, tu corazón, y eso no falla. Ok, entonces, esto, esto que hiciste, esto que empezaste a hacer, lo hiciste, porque tu corazón, y tu ser, te dijeron que esto era, entonces, no te sientes culpable, porque no terminaste la universidad. No, 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 para nada, de hecho, el hecho de decidir casarme, a la edad de 17 años, fue decisión mía, sí, decisión mía, y bien segura, cada decisión que yo he tomado en mi vida, ha sido muy segura, de a dónde voy, es como les estaba comentando hace ratito, si yo digo que puedo, es porque puedo hacerlo, y porque me voy a echar ese compromiso, y esa responsabilidad, si yo digo, no, como que aquí no, no doy ese paso, entonces, cuando decidí casarme, y venirme a este país, fue mi propia decisión, y el hecho de no haber terminado mi carrera, pues, por dentro de mí, sí me sentía frustrada, pero no fue una excusa para decir, ok, pues ya no estudié, ahí me voy a quedar, no, yo busqué oportunidades, y gracias a Dios que me las ha mandado, y muy grandes, más de lo que yo imaginé. Claro que sí, pero como tú dices, bueno, eso es el principio de mucho que viene, este es el primer audiolibro, de tal vez de muchos que vendrán, ¿no? Ahorita, ¿cuál es tu siguiente proyecto, que tengas en puerta? Fíjate que soy una persona que me gusta, pues tengo el programa de radio, cuando lo comencé, dije, Dios mío, yo le voy a poner todas las ganas, yo le voy a poner todo el corazón, yo no sé si funcione, si no funcione, pero por mí no va a quedar, bueno, pues afortunadamente, mi programa está muy bien, mucho nivel de audiencia, gracias a Dios, y ya dije, bueno, ya vi que estaba fluyendo bien, dije, ok, seguí con el audiolibro, entonces, ya, ya, gracias a Dios que ya salió, ahí está, vamos poco a poco, pero ahí va, este, entonces dije, bueno, falta algo más, en la vida de Fabio Alfa, porque soy una persona de retos, de metas, y, ahora, mi nuevo proyecto, que ya les di la primicia, aquí, no lo había hablado en ningún lado, mi nuevo proyecto, que ya casi es una realidad, voy a sacar una revista de motivación, y talento local, para el área de Chicago, va a ser una revista que va a salir, una vez al mes, va a ser gratuita para las personas, o sea, que va a ser de las que dan gratis en las tiendas, y de verdad que, esto me nació, porque en mi programa es de motivación, pero también invito talento local, porque invito talento local, también tiene un porqué, mi papá tenía un grupo de música, allá en mi pueblo, y en mi pueblo, pues era famoso, verdad, entonces, al momento que yo le doy, la oportunidad de estar en un espacio, en mi programa de radio, de alguna manera, siento como si yo le estuviera dando, esa oportunidad a mi papá, porque en ese tiempo, que padre hubiera sido para él, que le hubieran invitado, a una entrevista de radio, entonces yo lo hago como, como algo que me nace hacerlo, y yo siempre les digo, en mi programa, todo mundo bienvenido, sean talento que va comenzando, o los que ya son un poquito más conocidos, o los que de plano son más conocidos, no importa, todo mundo es bienvenido, entonces yo quería una revista, que le llegara información a la gente, donde venga motivación, donde venga, tú puedes, ¿por qué no? Si tanta gente lo está haciendo, yo sé que mucha gente no, pero mucha gente lo está haciendo, es como dicen, te sientas, o te levantas, porque si te quedas sentado, solamente vas a estar viendo, a los que sí se decidieron, exactamente, y sabes que hoy a la mañana, este, trabajando, porque hoy he trabajado todo el día, hubo un señor, que me dijo, unas palabras, que me llegaron tanto al corazón, porque me dijo, oh, está trabajando, ¿verdad? Le dije, oh sí, sí, claro, estoy trabajando, y me dijo, oh, ¿sabes qué? Si tú quieres lograr el éxito, se tiene que trabajar mucho, entonces cuando él me dijo eso, de verdad que tiene toda la razón, porque yo estoy dispuesta a desvelarme, estoy dispuesta a dormirme dos, tres de la mañana, estoy dispuesta a dormir solamente dos horas, con tal de que vayan saliendo mis cosas y mis proyectos, entonces esta revista está pensada para el, por lo pronto, es para el área de Chicago, está pensada para que les dé motivación, inspiración, se dé a conocer el talento local también, y obviamente vamos a tener patrocinadores también. Así es, así es, para que un proyecto funcione, bueno, necesitamos de los, exacto, de los benditos patrocinadores. No, de verdad, y yo les agradezco tanto, porque los patrocinadores que están conmigo, son personas que me han apoyado, casi de ojos cerrados, y yo les digo, yo les agradezco mucho esa oportunidad, porque algunos no me conocen, algunos me han conocido por Facebook, y solamente así hemos, este, hecho citas, y que nos hemos visto, y me quedo, wow, o sea, qué padre que tanto apoyo, y que la gente confía en ti, sobre todo. Claro que sí, pues hablando de los patrocinadores, quiero invitarlos, este domingo, a la Casa de los Cristales, que está ubicada en el 2206, al sur de la Oakley, con la amiga Liz, Liz Rojas, y bueno, miren, aquí traigo algo, algo de lo que vende ella, de lo que tiene ella en la tienda, que son piedras, piedras que están energetizadas, y bueno, historias de éxito, se ha unido a ser patrocinador, de el Weaver, aquí tengo un, un Weaver, este, este Weaver, es un, este Weaver, es, te ayuda a limpiar tu, campo magnético, tu aura, alinea tus chakras, te limpia de, de energías negativas, y bueno, a mí me ha funcionado, muchísimo, yo tengo como, como cuánto, cuánto tiempo, unos cuatro años, más o menos, utilizando, lo que son las piedras, lo que es el Weaver, en mi casa, cuando mi niña se me enferma, por algo, bueno, pues es un, es una herramienta, que me ayuda a, energetizar, o limpiar, este, su aura, y la verdad, es que yo me siento, muy contenta, con esta herramienta, que es el Weaver, yo lo tengo, y me ha funcionado, por eso es que, me uno, a que la gente, allá, tenga estas, estas herramientas, para, para protegerse, para ayudarse, para conseguir, cosas que usted quiere, también, tengo los libros, también tengo los libros, este, cada vez más y más gente, me está pidiendo, de diferentes autores, y bueno, pues, llámeme, llámeme, al 312, 312, 647, 1648, 312, 647, 1648, o visítame, en las páginas, de Facebook, historias de éxito, o, Gaby Santillán, Gaby, igual, G, A, B, B, Y, Santillán, H, de historias de éxito, y bueno, ahí estoy poniendo, los libros, que me están llegando, los libros, que me están pidiendo, pero siempre voy a tener, para ustedes, herramientas, porque a mí, me ha funcionado mucho, la lectura, los audiolibros, y todo lo que es, sobre la energía, así que, pues, ya saben amigos, la casa de los cristales, y, bueno, su servidora, historias de éxito, tenemos para ustedes, todas estas herramientas, denos una llamadita, al 312-647-1648, y, bueno, pues, seguimos con la historia, de Fabi Alfa, que está muy interesante, su historia. Gracias. Te casas a los 17 años, te vienes a un país, Extraños, sin familia. Frito, pues, en Michoacán hace frío, aquí también, te vienes sin familia, empiezas a tener hijos, cuatro hijos, que la verdad, si yo con dos, cuatro hijos, empiezas tu proyecto del audiolibro, empiezas tu proyecto de la radio, y bueno, ya viene otro más, que es tu revista. Claro que sí. Te deseamos todo el éxito, te deseamos todo el éxito, y, y bueno, pues, que nos sigas trayendo, este. Claro que sí, yo siempre. Nos sigas trayendo noticias, de lo que estás haciendo, a dónde te estás presentando, porque la gente necesita saber, de motivación, de inspiración. Claro que sí, yo será un placer, yo trabajo para toda mi gente, para toda la gente que quiera contactarme, si quieren alguna charla pequeña, pueden contactarme, si quieren alguna charla más grande, pueden contactarme. Sabes que fue tan bonito, porque una charla que tuve hace tiempo, voy a hablar en especial de esta, porque fue algo tan padre, que me invitaron, yo no conocía a quien me invitó, lo conocí por Facebook, también por Facebook, me invitaron. Yo dije, claro que sí, tuve que mover algunas cositas que tenía, y dije, ok, yo ahí voy a estar, y fue tan bonito, porque fueron 15 minutos, los que me dieron para hablar, pero, de verdad que, después de esa plática, la gente quedó tan emocionada conmigo, les gustó lo que yo les dije, lo que yo les transmití en ese momento, y, y es maravilloso, porque hay gente que me escribe, y me dicen, de ellos mismos, me dicen, oh, te sigue mi tía de California, te sigue mi mamá, de Texas, o así, entonces, yo me quedo así como, wow, es increíble, de verdad, que cuando tú pones tu corazón, las cosas empiezan a aparecer, se empiezan a ser toda una realidad, y empiezan las buenas recompensas, también estábamos hablando de los patrocinadores, Liz, se une conmigo también a patrocinar la revista, por lo cual yo le estoy súper agradecida, y les digo, este, también ya me lleno de cuarzos, este también es de, ya, la patita, entonces, de verdad que mil gracias Liz, porque es una bendición, haberte encontrado en mi camino, nos conocimos por Facebook también, así que imagínate, qué bendición, de verdad, que yo cualquier cosa que haga, con mucho gusto, cuando me den la oportunidad, yo aquí voy a estar, si algún día ustedes tienen algún proyecto, que quieran que yo participe, y puedo hacerlo con mucho gusto, lo haré. Oye, también el, el, el audiolibro, lo vas a, lo va a tener Liz a la venta, ahí en, en la Casa de los Cristales, también lo va a estar, ofreciendo a ustedes, si alguien desea, a comprarlo, si alguien lo quiere regalado, bueno, pues nada más tiene que llamarnos, al 815-669-5126, o si lo quieres adquirir, y regalar a otras personas, es un, es un, un buen regalo, lo va a tener la Casa de los Cristales, que está ubicada, en el 2206, al sur de la Oakley, está a una cuadrita, de la Cermac, y la Western, y bueno, pues ahí te vas a llenar de energía, porque es, es un lugar mágico, es un lugar mágico, a mí me encanta estar ahí, cada 8 días, todos los domingos, ya mi marido, ya no quiere que me, que me desaparezca los domingos, pero a mí me encanta estar un rato ahí, por la energía que hay en ese lugar, que por cierto, este domingo va a tener un taller, es un, un taller básico, sobre la energía, y si necesitas, más información acerca de eso, danos una llamadita, al 312-647-1648, visita mi página, historias de éxito, ahí está también la información, y el teléfono, para que puedas visitar, visitar a Liz, en la Casa de los Cristales, y bueno, a ver, a ver, con qué más seguimos, qué más nos, nos vas a contar, cuéntanos, cuéntanos algo, un poquito de lo que viene, alguna de las, en el audiolibro, ok, algo, no mucho, no mucho, para que se queden con las ganas, mira, de verdad, que, que, era lo que venía, le platiqué a Liz hace rato, hoy, fue un día bastante ocupado para mí, y, y vengo, porque tengo patrocinador de imagen, también, donde me peinan, me arreglan, y todo eso, entonces, pues, me tengo que venir más temprano, y ya venía manejando, y tráfico, y salgo de ahí, y tráfico, y dije, ay, voy a llegar tarde, y como que siempre, tomo mi buen tiempo, porque no me gusta llegar tarde, entonces, yo venía ya, así como un poco nerviosa, verdad, el calor, la lluvia, y de todo, entonces, dije, ok, voy a poner mi audiolibro, yo lo he escuchado miles de veces, entonces, es tan increíble, tan increíble, que siendo mi propio audiolibro, me inspiró, a mí misma, me relajó, de una manera, que cuando yo llegué aquí, yo llegué muy tranquila, yo venía así como un tanto tensa, verdad, yo dije, wow, o sea, yo lo escribí, yo soy la autora, yo sé lo que dice, yo sé lo que trata, pero, pero créeme que, que yo lo siento, que está cargado de una energía muy positiva, entonces, a mí me encanta todo, 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 pero lo que a mí me fascina escuchar, es la conclusión, la conclusión tiene algo tan especial, que es la última parte, es como si le pusieran canciones, le ponen en el número 13, y a mí esa parte me fascina escucharla, no lo sé por qué, a ver, a ver, y luego es un número mágico, el 13, eso nos lo explicaría nuestra maestra Liz, ese número 13 es mágico, oh wow, fíjate, yo sin saber verdad, entonces, de verdad que se los recomiendo muchísimo, aquí hay varias historias, una de ellas de la cual hablaba hace rato también, es de, es de varias circunstancias que yo pasé hace un año, muy difíciles, que me hicieron perder la fe, me hicieron perder muchas cosas, pero como dicen, te caes, te quedas ahí en el suelo, pero algo mágico pasa en tu vida, que poco a poco te vas levantando, poco a poco Dios te va dando la fortaleza para salir adelante, y con esa certeza, con esa seguridad, les puedo decir que no hay cosa en el mundo, que te pueda dejar ahí, solamente tu determinación te va a hacer que salgas de ahí, y no solamente que salgas de ahí, sino que hagas cosas extraordinarias, y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero, si estoy pasando por esto, yo quiero, o que definitivamente irme de este mundo, porque yo no creo que yo sea una mujer, para que yo esté aquí ocupando un espacio, o hazme hacer algo importante en mi vida, entonces cuando tú hablas de esa manera con Dios, Dios te pone tantas bendiciones, entonces a partir de exactamente hace un año, mi vida fue cambiando gradualmente, 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 a hoy día, que tengo un año con mi, un año que llegué a la radio, este, yo me impresiono de ver tan, tan bonitos resultados, y digo, wow, ahora entiendo muchas cosas. Claro que sí, fue una, una declaración muy fuerte, el decir, o, o ya, o ya no, pues, qué bueno que, que recibiste esa iluminación, y que optaste por, por trabajar, por trabajar en lo que te gusta, y bueno, pues ahora estás, estás cosechando lo que sembraste hace un año. Y hay algo, fíjate que esto no lo he hablado en ningún lugar, pero cuando yo estaba pasando esos, esos momentos difíciles, fíjate que, eh, de, de esos momentos que, que, que estás, o sea, muy mal, mmm, un día llevé a mis hijos a jugar a un parque de esos, de jueguitos de, de monedas, y todo eso, entonces estaba yo afuera sentada porque andaban ellos en los carritos, entonces, fíjate que no tenían ni la ilusión de estar parada viéndolos ni nada de eso, estaba yo sentada en una banca, así me recargué y estaba yo pensando, cosa increíble, increíble de verdad, por eso digo, son las señales de Dios, eh, yo veo para abajo y veo algo chiquito así, y lo levanto, y era un Cristo. Ándale, ándale, era un Cristo, y yo, o sea, ahí, se acabaron mis dudas, ahí se acabaron muchas cosas, y dije, wow, de qué manera se te manifiesta Dios. Sí, oye, ¿has leído el libro del alquimista? ¿Sabes que un poquito? No lo he terminado. No lo has terminado, pues te lo recomiendo. Gracias. A ustedes que están en casita, el libro del alquimista es, para mí, el mejor libro después de la Biblia, el mejor libro, porque te habla de eso, de las señales, y es un, es una fábula que te va contando poco a poco, y te vas imaginando esa historia, pero habla de las señales, que a veces vamos por la vida, como con los ojos vendados, o como los caballitos que les ponen aquí sus, las cosas estas, para que no vean para otro lado, y a veces vamos así por la vida, y no vemos las señales, hasta que nos, nos pasa una tragedia, algo grave, que o nos conectamos, o nos conectamos, o empiezan a llegar, eh, personas, ángeles, que nos, que nos, nos ayudan, o nos traen un, un mensajito, un pequeño mensaje, y ahí, o decides abrir los ojos, o quedarte en donde estás, pues, yo creo que Fabi, Fabi y yo, y la, aquí, aquí las personas, nuestra audiencia que tenemos, nuestra audiencia, bueno, pues, les queremos, les queremos recomendar, que escuchen, pero, tú eres tu, tu mejor guía, no, tu mejor maestro, escucha, tu, tu interior, para que sepas, qué es lo que, qué es lo que, lo que viene para ti. Yo sigo mucho mi intuición, Gaby, pero también, leo mucho, entonces, eso se complementa, tu intuición, con lo que tú vas leyendo, porque si tú, solamente te quedas, en tus pensamientos, a veces nuestros pensamientos, son muy negativos, qué es lo que hago yo, hago ejercicio, y cuando yo voy a hacer ejercicio, me gustaría correr, me pongo mis audífonos, y me pongo, audiolibros de todo tipo, pero audiolibros motivacionales, y que te enseñen, ¿verdad? Entonces, no eres la misma persona, cuando tú llegas, eres una, y después de haber escuchado eso, tú eres otra persona, tú no lo notas, tú no te das cuenta, pero la transformación viene poco a poco, y siempre les digo, como dice el refrán, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, de mil maneras se manifiesta, afortunadamente, a mí lo que me encanta, me encanta de esta época, es que estamos en la época, de la comunicación, de las redes sociales, de esto, del otro, si tú buscas información, buena información, la vas a encontrar, si buscas mala información, también la vas a encontrar, de ti depende, a dónde tú quieras enfocar tu vida, pero lo más importante, que cuando tú descubras, el potencial que tú tienes, y la magia que tú tienes dentro, no solamente estás transformando tu vida, estás transformando tu entorno, y eso es lo más importante, porque la gente a ti te ve diferente, te ve como este ejemplo, como esa motivación, esa inspiración, esa persona de fe, esa persona que les estás enseñando, el camino, quizás no el camino que ellos tienen que seguir, pero si les estás dando señales, de que tú estás bien, te ven una persona feliz, plena, exitosa, y bueno, eso contagia, pero que contagie para bien, por favor, por favor, tengo también, tengo también este, mira, meditaciones para sanar tu vida, de Luis, Luis L.G., ella también es una, una de mis autoras favoritas, porque ella pone, ella pone muchas, este, así, meditaciones pequeñas, o frases pequeñas, que son las que te van limpiando, toda, pues ahora sí, que toda la basura emocional, que traemos, y, y con, con esas pequeñas frases, que tú puedes ir repitiendo, día con día, y de verdad, que hay que hacerlo, porque a veces tenemos años, haciéndolo, y no, y no hay cambios, pero hay que, hay que hacerlo conscientemente, para que vaya al subconsciente, y empiecen a venir los cambios, pero sí, Luis L.G., es una de las, de las personas que escribe, y que ha sanado, hasta cáncer, y ha sanado, leuquimia, y ha sanado personas que tienen el, el VIH, ha ayudado a muchísimas personas, con la filosofía de vida, que ella tiene, incluso ella, es sobreviviente de cáncer, y de ahí fue que empezó todo esto, entonces, pues, hay que leer, yo tengo libros, yo tengo libros, 3, 12, 6, 47, 16, 48, y vamos a una canción, vamos a una canción, no, no quiere el productor, porque ya nos vamos a ir, dice el productor, oye, sí, ok, ok, Fabi, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí, es, cuando tú te encuentras, a sí mismo, cuando encuentras, esa verdadera persona, que tú eres, y eso, tú lo usas, para el bien de las personas, que están a tu alrededor, para mí, eso es el éxito. Perfecto, entonces, aparte de que la gente, te siga en tus redes, que escuche tu audio, ¿qué mensaje le dices, a esas personas, que ya te escucharon, que ya les cayó, ahí un poquito el 20, de que, hay que pensar en uno, hay que pensar en uno, hay que trabajar, hay que tener, hay que perseguir ese sueño, hay que trabajar en ese sueño, pero no es algo, de un día para otro, ¿verdad? Claro que no, claro que no, es un proceso, una transformación, que empieza, poco a poco, y que cuando tú, vas adentrándote, no lo sientes, no te das cuenta, yo lo que les puedo decir, y con lo que les puedo dejar, es que, creo firmemente, que cada persona, que estamos en el planeta, tenemos una misión, tenemos un día, que llegamos, y un día, que nos vamos a ir, pero tú no te vas a ir, de este mundo, hasta que no cumplas, esa misión, y de ti depende, que la vayas cumpliendo, lo mejor posible, ok, perfecto, pues ahí tiene el mensaje, de Fabi Alfa, sígala, porque está haciendo, cosas increíbles, va a sacar la revista, hay que seguir la revista, porque me imagino, que en la revista, va a haber, temas interesantísimos, que, que nos van a servir, mucho, a todos los que, los que podamos leer, dar una ojeada, a esa revista, porque sé que va a traer, muchos mensajes positivos, y tips, para ir cambiando, títulos de libros, supongo, y yo siempre les digo, no, no es que lo mío, sea lo máximo, no es que mi audiolibro, sea lo máximo, es la introducción, para algo más, es la revista, va a ser lo mismo, una introducción, para algo más, porque hay tantos autores, de los cuales, necesitamos aprender, y que tienen ideas maravillosas, que podemos emplear, en nuestra vida, Fabi Alfa, solamente es, inspiración, a que tú te muevas, del lugar, en el que estás, a que digas, yo puedo hacerlo, y yo les digo, el día que yo me muera, yo quiero que me recuerden, con una sonrisa, que digan, wow, esa muchacha trabajó mucho, siempre se esforzó, esto, el otro, errores, también cometo errores, no quiere decir, que soy perfecta, también, ¿verdad? Todos, entonces, no se sienta culpable, si ha cometido algún error, porque todos los, todos lo cometemos, ¿no? Siempre lo digo, y toco ese tema, en mi audiolibro, porque es parte del vivir, es parte del crecer, y a veces, cuando tenemos un error, nos torturamos, hasta la muerte, decimos, ¿pero por qué hice esto? ¿pero por qué aquello? No, 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 hay que sacar las lecciones, de cada lugar que estamos, de cada cosa que hemos pasado, porque Dios te está, quiere que aprendas una lección, de eso que te está poniendo, en ese momento. Así es, así es, y bueno, Fabi, yo quiero agradecerte muchísimo, que hayas estado, en historias de éxito, que nos cuentes, un poquito, porque, es poquito, de todo lo que, de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú sabes, pero bueno, vamos a ver si podemos, cuando me inviten a un lugar, díganme qué tiempo tengo, porque si me dicen, dos, tres, cuatro horas, yo las mismas que hago. no, qué bueno, qué bueno, este, porque son, es un mensaje positivo, el que traes para las personas, y bueno, te agradezco mucho, que hayas estado aquí con nosotros, en la Radiola 26, esta es tu casa, historias de éxito, también, así que, cuando gustes, y muchas gracias, por haber venido. Mil gracias a ustedes, de verdad, un saludo inmenso, a todas las personas, que nos siguieron esta noche, y quien guste seguirme, en mis redes sociales, pueden seguirme, y también, cuando de verdad, quieran, que los apoyen algo, con todo gusto lo haré, mil gracias a ustedes. Ahí está, nos vamos a despedir, esta fue, Fabi Alfa, en historias de éxito, tengo un, tengo un audio, tengo un audio, que ella, le quiere regalar a la audiencia, entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a subir una fotografía, y voy a poner en el título, los likes, o los comentarios, sobre el audio, o la fotografía, que voy a subir, y toda la gente, que haga un comentario, a esa fotografía, el próximo viernes, vamos a sacar, un ganador, una ganadora, para darle el audio, de Fabi Alfa, que les parece, entonces, a ratito voy a subir, la fotografía, este, déjenos terminar el programa, aquí los abrazos, y todo, voy a subir la fotografía, y sobre la fotografía, los que comenten, van a participar, en la rifa del audiolibro, entonces, esto fue, historias de éxito, les agradezco mucho, la sintonía, la sintonización, y nos vemos, el próximo viernes, a las cinco, en historias de éxito, muchas gracias, hasta luego, empezaron los problemas, se enganchó la pena, y nos vemos, Gracias.